Oh, dame tu amor a mi Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Cuando estás muy sola, sola en la calle Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Seguimos en 678, nos quedaban algunas cosas para decir sobre Chávez Sí, comentábamos en el corte que en realidad hubiese sido bueno tener un informe sobre el tema Bueno, pero ya que apareció ahí en la sección afiche Yo quería, la verdad que a mí me angustia mucho el tema Creo que somos muchos los angustiados por lo que está pasándole a Chávez y al pueblo venezolano Porque creo que también es un momento como para, porque además es visible Es absolutamente comprobable que de la salud, de la suerte de Chávez Está pendiente un pueblo que lo ama, que lo respeta Y en estos días estuvimos asistiendo a coberturas periodísticas Obviamente también muy consustanciadas e imbuidas de la línea que baja No solo la oposición venezolana, sino de estos entrecruzamientos internacionales de la derecha Porque ahora la información del ABC, parece que nos enteramos de la salud de Chávez Vía Madrid, vía Miami, Madrid, Buenos Aires Ese es el circuito que hace la información Con un corresponsal del ABC que le dice al conductor de TN Cómo tiene la información de que solamente falta desconectar a Chávez Que era lo que estaban diciendo anoche, que ya estaba terminado Y que todo dependía de la decisión familiar de desconectar Lo cual es, no sé de dónde lo sacaron Ellos tampoco lo pueden decir Entonces camuflan esa información como que sale del entorno más íntimo de Chávez El entorno más íntimo de Chávez son sus dos allegados y su familia Pero que esa información primero va a Estados Unidos Y ellos la reciben en Madrid desde Estados Unidos Y el de TN le decía, ¿qué es en línea? ¿qué es en línea? ¿No? Como que ahí está la aposta Y la verdad que estamos hablando de la vida de un hombre Y de la vida de un hombre que ha ganado elecciones democráticas, libres Les gustará, no les gustará Pero acá parece, yo me acordaba que hace exactamente un año en la Argentina Estábamos pasando por el trance de la operación de la Presidenta Y recordaba las aberraciones periodísticas que se dijeron después de esa operación Llegaron a decir cosas que no quiero repetir Pero que fueron aberrantes Y el mismo esquema se está repitiendo en Venezuela Desean la muerte Es así de impotente la oposición Necesita que se muera Y además porque hay todo un contexto internacional Y sobre todo nacional en Venezuela Donde están anticipando el propio Maduro Hoy en unas declaraciones que yo escuché Pero que son extensas Habla de la actitud golpista de la parte de la oposición Ese preludio, ese presagio de idea de la muerte de Chávez Implicaría también un golpe de Estado Un golpe de Estado al que quiere detener precisamente a través del pueblo El Vicepresidente Maduro Dante, muy cortito Sí, porque digo, la cobertura que hizo por ejemplo El kirchnerista C5N con el kirchnerista Luis Rosales Y los kirchneristas Antonio Laje y Eduardo Feynman Fue vergonzosa, digamos Primero, tomando como verdadera la operación berreta del diario ABC Repitiéndola durante todo el día Digo, no se puede ser inocente, digamos, en ese sentido Y me parece que a su vez Esto que hablábamos del deseo Me parece, digo, cuánta impotencia hay Tanto dentro del periodismo Como de partidos y opositores en Venezuela, en Argentina Que finalmente están dependiendo de la biología Es decir, a través de la política no pueden llegar a gobernar Y están prendiéndole una vela a la biología Julio, un cortito, dale, venimos Un caballito Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, se más me muere No te apures, se más me muere No te apures, se más me muere